Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. ¿Las jefaturas de servicio de la Consejería de Medio Ambiente están suficientemente dotadas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues no, no están suficientemente bien dotadas, al igual que no lo están las plantillas de todas las administraciones públicas, fruto de las consecuencias de la limitación de la oferta de empleo público derivadas de la crisis del 2011. No obstante, hacemos todo lo posible dentro de nuestros medios y de nuestras posibilidades, con normas estatales que nos topan, para recuperar y para mantener la capacidad de gestión de los servicios públicos de nuestra Administración. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. El periódico digital, eldiario.es, publicó el pasado 15 de junio que los 35 jefes y técnicos de protección ambiental de Castilla y León advierten a la Junta que no pueden controlar a las industrias más contaminantes por falta de personal. Han firmado un contundente escrito interno registrado el pasado 11 de junio en el que advierten tanto a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como a la Consejería de Presidencia y a sus respectivas direcciones generales que con los medios actuales no hay garantías suficientes para realizar de forma correcta la protección medioambiental en la comunidad y que no pueden controlar las industrias más contaminantes por escasez de medios. Solicitan que se destinen el personal suficiente conforme a la carga real de trabajo y estiman que serían necesarias al menos 60 personas más al tratarse de competencias de elevada responsabilidad y trascendencia por su repercusión en la salud de las personas y en la protección del medioambiente. Las modificaciones o elaboraciones fallidas de la ARPT se han venido realizando sin tener en cuenta las competencias de esta sección ni el volumen de trabajo de la misma el cual se incrementa año tras año. La estructura lleva siendo la misma hace 30 años, no se escude en disculpas como suele hacer, hace 30 años que no modifican esta estructura, lo que es absolutamente incomprensible si tenemos en cuenta el enorme incremento en este tiempo de la legislación medioambiental con nuevos sistemas de gestión administrativa e inspección que ello conlleva. Este hecho es de extrema agravedad, señor Suárez Quiñones, y más cuando afirman que todo era de sobra conocido por los responsables de estas áreas y ha sido expuesto de forma reiterada en escritos y reuniones sin que se hayan visto resultados. Ahora debe dar cuenta ante esta Cámara por las responsabilidades que se podrían derivar de la dejación de funciones conocida y permitida, no solo en la tramitación de expedientes y autorizaciones, sino en el seguimiento, inspección, investigación y control del desarrollo de actividades contaminantes con el subsiguiente riesgo para la salud humana y la protección del medioambiente. Y debe explicar también cómo siendo conocida esta situación, aprovechando la COVID-19, recuperó la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo de facto y por decreto ley el régimen de licencia ambiental en vigor desde 1961, con el voto en contra de este grupo parlamentario. Ahora es suficiente con una comunicación ambiental para explotaciones ganaderas de hasta 40.000 aves de corral y 2.000 cerdos y las instalaciones que iban funcionando al menos 10 años disponen automáticamente de una licencia ambiental, aunque actualmente no cuenten con ella, dejando su control a una inspección que conocía insuficiente y precaria. Debe usted una explicación y la inmediata puesta en marcha de medidas correctoras por la gravedad de las consecuencias de no hacerlo y ante acusaciones tan graves de organizaciones proteccionistas de actuar de forma intencional y planificada al servicio de empresas contaminantes. Sin más demora debe recuperar la licencia ambiental y dotar adecuadamente el servicio de protección ambiental de Castilla y León. Resulta inadmisible que se haya dedicado su tiempo a una campaña populista con mensajes falaces como el lobo amenaza la vida en nuestro medio rural, mientras ocurría esto en su consejería con el conocimiento de todos los responsables y su permiso. Señor Suárez Quiñones, este lobo sí que es verdaderamente terrorífico y no el que usted intenta batir. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas cuestiones suscita su intervención, algunas incluso no creo que las haya valorado suficientemente. Sobre una realidad, y la realidad es que efectivamente los medios personales para prestar los servicios públicos nunca parecen suficientes. Y otra realidad es que tienen razón. Los técnicos y los jefes de sección que afirman y que piden más medios personales para desarrollar su labor, claro que tienen razón. Mire, las ofertas de empleo público son insuficientes para cubrir los puestos y ocupar las relaciones de puestos de trabajo actuales. Y lo son porque no cubren las jubilaciones y la demanda de actuación administrativa que tiene la sociedad actual tan garantista. ¿Y sabe usted por qué no la cubren? Porque su límite está en la tasa de reposición. Una tasa de reposición en la que hay un estricto control entre los servicios esenciales y servicios no esenciales o no prioritarios. Y con una merma de porcentaje de cobertura dentro de todos estos años. ¿Y quién establece esa posibilidad de cobertura? Pues la ley de los presupuestos generales del Estado. Es decir, esa ley que su gobierno presenta a las Cortes Generales y que vincula a todas las administraciones porque es obligatorio para todas las administraciones su respeto. La comunidad autónoma, la Junta, tiene instrumentos, sí, tiene algunos instrumentos para paliar esta situación. La cobertura a través de interinos y asistencias técnicas que luego ustedes critican. Pero estas medidas son solo complementarias. Son medidas, desde luego, de temporalidad que no satisfacen a nadie. La Junta de Castilla y León, en las reuniones de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, del Empleo Público, ha propuesto repetidas veces la eliminación del concepto y del sistema de tasa de reposición de efectivos. Para sustituirlo por otros más modernos, unos de determinación del personal necesario con un documento económico que avale la posibilidad de su cobertura. Sin embargo, ha sido rechazado. Y estos presupuestos generales del Estado actuales vuelven otra vez a limitar la cobertura y la oferta pública de empleo. Que impide dar dotación a las plantillas, estabilidad, planificar adecuadamente la acción pública de cobertura de personal público. No obstante, mire, pues tampoco está tan mal nuestra consejería. Hablamos de 5.573 puestos de trabajo en la RPT, de lo que es la consejería, está cubierta al 77%. Los servicios territoriales son 3.080 empleos públicos. Está cubierto ante personal laboral y funcionario en torno al 80%. Y hemos iniciado en esta legislatura numerosas acciones para cubrir de interinos, 193 plazas. Y ahora, recientemente, estos días, precisamente, se han cubierto, se ha dado el ok por función pública a otras 23 plazas, precisamente para servicios territoriales de medio ambiente y, precisamente, para las funciones de calidad ambiental. Y, claro, pues seguimos trabajando en la oferta de empleo público entre los límites que nos permite el Gobierno de la Nación. Y seguimos con numerosos procesos selectivos para la entrada de personal público, entre ellos, sus agentes ambientales, que antes se mencionaba. Y, mire, no quiero echar la vista atrás. La vista atrás de esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué tuvimos que dotarnos de una ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Por la crisis económica brutal que dejó el Gobierno del Sol en el año 2012, señoría. Que venimos, que venimos, que de esos barros vienen estos lodos. Las administraciones están despobladas por la causa de su nefasta gestión de la crisis. Y no me hable aquí del lobo. Silencio, señorías. No me hable aquí de un poco de respeto por la ganadería de Castilla y León. Y súmanse al respeto y a la defensa de la ganadería y del medio rural, que son ustedes unos cobardes. Aplausos. Aplausos.